¡Hola a todos! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos hoy a un nuevo vídeo más de Alexa PM29. En este vídeo os voy a enseñar cuatro aplicaciones Root que me llaman bastante la atención y que las uso bastante, porque son bastante útiles. Para empezar os voy a enseñar una que se llama Droid2VPN, tenéis un tutorial en mi canal. Esta aplicación lo que nos permite es tener internet gratis en todo momento, o sea, 3G en todo momento. Os voy a enseñar más o menos un poquillo de cómo funciona. Os pide un nombre, usuario y una contraseña. Lo metéis y directamente os mete aquí. Elegís un servidor. En este caso vamos a poner Freedos, este mismo. Y le dais aquí a conectar. Es importante que no tengáis en ningún momento el Wi-Fi instalado, ya que si no, directamente es que no tendréis internet o funciona mal, no sé, por lo menos eso es lo que me he pasado. La segunda aplicación se llama Titanium Backup. Esta app lo que nos permite va a ser hacer copias de seguridad a nuestro teléfono, ya que muchas veces, uy, ya que muchas veces tocamos cosas que no debemos. Y pues esta aplicación lo que nos permite es tener siempre la copia de seguridad ahí en la aplicación. La siguiente, uy, la siguiente aplicación es un poquillo para trolls, se llama Wi-Fi Kill. Esta aplicación lo que nos permite es para, por ejemplo, estáis en una red Wi-Fi abierta en vuestra propia casa, pero imaginaos que estáis en una Wi-Fi abierta de un centro comercial, cualquier sitio en la que el Wi-Fi no necesite contraseña. Da igual que tenga contraseña o no, estoy poniendo un ejemplo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos metemos a la aplicación y esto, bueno, es que ahora a mí me funciona un poquillo mal la aplicación, pero no lo puedo enseñar muy bien, pero bueno, le dais aquí a On, a ver, y se pone a buscar teléfonos que estén conectados a la red. En este caso, yo es que no tengo ninguna porque estoy solo en mi casa y nadie está conectado a mi red Wi-Fi. Entonces, no creo que salga nada, espero. La siguiente aplicación se llama Link2SSD. Para mí, la más útil de todas, una de las más útiles que hay porque lo que nos permite son borrar esas aplicaciones que tenemos que nos vienen por defecto en el móvil. En este caso, pues por ejemplo, en este móvil, sobre todo en el Samsung Galaxy Mini, vienen muchas aplicaciones que te vienen por defecto de la compañía que tengas. Por lo menos yo, por ejemplo, tengo Movistar y me metieron un montón de aplicaciones de juegos que son todas demo, para que luego te las instales y la verdad es que son una basura. Entonces, pues eso no se podían desinstalar manualmente y esta aplicación no lo permite. Y de esta manera no tenemos megas ocupando espacio por culpa de unas aplicaciones que ni las miramos. Entonces, es más o menos eso, vamos a buscar, no sé. También lo que nos permite esta aplicación, que también lo uso bastante, es mover una aplicación que no te deje moverla a la tarjeta SD, a la tarjeta SD. Por ejemplo, queréis meter, yo que sé, Twitter. Twitter, la aplicación de Twitter. Twitter, no te deja meterla por defecto a la tarjeta SD, pero sí te puede dejarla meter mediante esta aplicación. Te deja meterla a la SD. ¿Qué inconveniente tiene esto? Que cada vez que apaguéis el teléfono y lo volváis a encender, vais a tener que meter a vuestro usuario y contraseña todo el rato. Es el inconveniente que he encontrado yo particularmente. Y también que se borra todos los datos todo el rato. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, Twitter, la tuve en la tarjeta SD. Pero la volví a meter al teléfono por esa misma razón. Y poco más. La medalla de oro que le doy a estas cuatro aplicaciones yo creo que va a ser... La primera yo creo que es Droid VPN. Ya que me permite tener Wi-Fi, o sea, internet gratis en cualquier momento y cuando quiera. La segunda medalla de oro se la voy a galardonar a Link2SS. Ya que nos permite meter y mover archivos a otras carpetas que nosotros queramos sin ninguna dificultad. La tercera medalla de oro se la da Titanium Backup. Lo que nos permite hacer copias de seguridad a nuestro teléfono sin ningún inconveniente. Y la cuarta medalla... Bueno, no tiene medalla. Va a ser para Wi-Fi Guild. Que nos permite trolear a nuestros amigos quitándoles su Wi-Fi en cualquier momento y cuando queramos. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.